Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Piensa florecer mi corazón El Parque Guillermo Gaviria acogió el segundo festival de música tradicional Una propuesta que tuvo su inicio en 2018 Lidera desde la Casa de la Cultura Ramón Eduardo Duque Y que busca proyectar la música colombiana tradicional en el municipio Es un espacio que pretende proyectar las propuestas y las agrupaciones del género colombiano popular En todos los aires que competen a las músicas tradicionales en Colombia La idea con esto es proyectar que sirva de plataforma para los grupos que están desarrollando sus propuestas acá en el municipio Y que a la vez nos sirva de intercambio con los municipios aledaños, los municipios del oriente Excelente iniciativa, muy buena, que se promueva la cultura y se incentive el aspecto musical en nuestro pueblo Me parece muy importante porque resalta los valores artísticos que hay en la población Y de verdad que es un apoyo muy grande que se le da a los valores artísticos y sobre todo a la música de nuestra parte La segunda versión de dicho festival contó con una significativa participación de la comunidad Que se acercó hasta este escenario para disfrutar de las canciones de cada una de las seis agrupaciones participantes Cuatro de ellas locales y que hicieron parte de los procesos de la Casa de la Cultura A mí me parece que el público ha aceptado muy bien el festival A pesar pues como del clima, ha asistido la gente, le gusta, se muestra de que en nuestro municipio hay mucha cultura Y les gusta asistir a estos eventos Invitar a los que disfruten, pero poco a poco va construyendo un gran apego a este tipo de eventos Desde el comité organizador del festival también se quiso hacer un homenaje a Leonel García Tamayo Que en paz descanse, gestor cultural del municipio y quien en vida le apostó con empeño a la tradición A través de su festival de la tradición oral granadina Y apoyando otros muchos espacios culturales en el municipio En este festival aprovechamos para rendir homenaje a Leonel García Tamayo Uno de los grandes gestores culturales de acá del municipio, músico Y que le apostó todo al tema de la tradición Tenía su festival de tradición oral Entonces aprovechamos pues como para reunirnos también en nombre de este músico tan querido Por todos los granadinos, especialmente por todos los artistas y todos los músicos Nos devuelve a la memoria a nuestro amigo Leonel Que fue un gran impulsador de la música tradicional colombiana en este terruño Es muy importante resaltar todo lo que hizo don Leonel También como por cultivar el amor hacia esta música Hacia estos festivales Porque él fue uno de los pioneros en estos certámenes A él le encantaba, adoraba y valoraba este género musical Con este festival que apenas está en sus inicios Se espera poder consolidarlo y posicionarlo como igual que se ha hecho con otros festivales Como el de rock y la canción